Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slich Villachica. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Dictadura enjuició en combo a aspirantes presidenciales opositores y líderes gremiales. Cancelan la personalidad jurídica del movimiento María Elena Cuadra, ANPDH, PEC Nicaragua y otras tres ONGs. En el pulso capturan al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tras petición de Estados Unidos por delitos asociados al narcotráfico. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este martes 15 de febrero del 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. Los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz fueron enjuiciados este día, acusados por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Este día, el régimen decidió sentar en el banquillo de los acusados a los líderes de la oposición, Violeta Granera Padilla, Tamara Dávila Rivas, José Palé y al expresidente de la empresa privada, José Adán Aguerri. La esposa de Maradiaga, Berta Valle, denunció que el reo político hasta hoy conoció a su abogado defensor, a quien ni siquiera le permitieron el acceso al expediente judicial. Este es el abogado número cuatro que ha tenido Maradiaga, porque los anteriores fueron forzados al exilio y uno de ellos se encuentra también encarcelado. El régimen inició su ronda de juicios políticos y arbitrarios a partir del 1 de febrero, los que se han efectuado a puertas cerradas en el penal del Nuevo Chipote. Los jueces del régimen han leído el fallo de culpabilidad en contra de todos los opositores presos y han dictado penas que van desde los ocho a los trece años de prisión, por su puesto menoscabo a la soberanía y propagación de noticias falsas. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, denunció que la situación de la defensora y presa política María Oviedo es preocupante. La organización señaló que en el último contacto que se tuvo con la doctora Oviedo, se observó que ha perdido peso significativamente. Además, producto de su enfermedad ha sufrido daños en la piel y no recibe ninguna atención médica adecuada. Los abogados independientes reiteraron que el Estado, con todos sus recursos, está atacando a estas personas sin permitirles realmente el derecho a un juicio justo, el derecho a una defensa adecuada y también el respeto a sus derechos fundamentales. España lamentó la muerte del general en retiro Hugo Torres bajo la custodia del Estado nicaragüense. El secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Fernández Trigo, publicó a través de Twitter que lamentan profundamente la muerte del preso político. Señaló que Torres fue detenido arbitrariamente, encarcelado en condiciones inhumanas y procesado sin garantías, y reiteró la demanda a Daniel Ortega a liberar inmediata e incondicionalmente a los presos políticos y garantizar los derechos humanos y democracia en Nicaragua. El régimen de Nicaragua, a través de la planadora de diputados sandinistas en la Asamblea Nacional, canceló este martes las personerías jurídicas de seis organizaciones sin fines de lucro. La orden de Ortega se aprobó con 75 votos a favor, alegando supuesto incumplimiento en la entrega de los informes financieros y por encontrarse a céfalas. Las organizaciones ilegalizadas son el Movimiento de Mujeres Marielena Cuadra, representado por Sandra Ramos. Ven Nicaragua, presidida por la poetisa Yoconda Belli, Asociación de Nicaragüenses Pro Derechos Humanos, cuyo secretario ejecutivo es el abogado Álvaro Leiva. Además, descabezó la promoción de Mujeres y la Niñez Blanca Arauz y la Fundación Iberoamericana de las Culturas Fibras. La Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley de Estabilidad Energética que establece incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos y sus repuestos. Según los diputados, las exoneraciones contribuirán a impulsar la movilidad eléctrica y reducir el consumo de gasolina y diésel en el país. China es el primer país interesado en establecer negocios con Nicaragua en ese ámbito. El país asiático y nuevo socio del régimen es el líder en autos y buses eléctricos y ya firmó con Nicaragua una inversión de casi 50 millones de dólares para promover la compra de estos vehículos, así como acelerar la operación y mantenimiento. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue capturado este martes en su casa en Tegucigalpa, luego que Estados Unidos solicitará su extradición. Hernández fue esposado de pies y manos y trasladado hacia una unidad de la Policía Nacional Hondureña donde rendiría su primera declaración preliminar. Según la prensa local, el país norteamericano lo acusa por los delitos de narcotráfico, influencia en el crimen organizado y tráfico de armas. Según, Hernández conspiró para recibir múltiples cargamentos con toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares, mediante rutas aéreas y marítimas, para llevar las drogas hacia el oeste de Honduras, pasando por la frontera de Guatemala hasta llegar a Estados Unidos. Desde 2014 habría traficado más de 500.000 kilogramos de cocaína. A cambio, recibió millones de dólares por sobornos y ganancias de múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares. Expertos indican que no hay manera de trasegar sin pasar por Nicaragua. Además, el exmandatario hondureño fue un cercano de Daniel Ortega y su círculo. Para conocer las repercusiones del arresto de Juan Orlando Hernández en el régimen, conversamos con el mayor en retiro del ejército de Nicaragua, Roberto Zancam. A mí me da la impresión que Juan Orlando Hernández no desconfió de Ortega, no quiso buscar el refugio que Hugo Sánchez Serén, que buscó Mauricio Funes. Desconfió de que lo pudiera entregar, porque los vínculos de Ortega con Mercelaya y con Xiomara Castro, sobre todo con Mercelaya, son más fuertes, son vínculos políticos y ideológicos. Y a ambos los cubre el cartel de los Soles. Entonces, creo que se quitaron... Ortega se quita un peso de encima, realmente. Hubiera sido muy incómodo para detener a Juan Orlando Hernández, que no tiene ninguna afinidad política y ideológica. Si bien es cierto, aceptó que Chico López se llevara a Honduras. Todos los negocios de Albaniza estaban peligrando ser sancionados. La llegada de Xiomara y de Mercelaya le resuelve, le resuelve, pues, todos esos problemas que pudiera haber imaginado. Entonces, creo que se quitan un peso de encima, más bien, en el caso de Ortega. Pero usted bien mencionaba, muchos de estos negocios relacionados con Albaniza, bueno, y este señor sancionado, Francisco López, se fueron a Honduras. ¿Podría haber algunos vínculos, precisamente, entre estos delitos que se le están acusando a Juan Orlando Hernández con las autoridades nicaragüenses, específicamente con Daniel Ortega y su círculo? Claro, sí. Es decir, cuando uno lee y, digamos, conoce que la mayor parte de la droga que viaja a Estados Unidos desde Sudamérica pasa por Centroamérica, que el 90% de toda esa droga que va hacia Estados Unidos atraviesa Centroamérica, pues, ahí te das cuenta de que hay un nivel de complicidad desde el poder, desde el poder en Nicaragua y desde el poder en Honduras, ¿verdad? Y, obviamente, toda la mayor parte de todos estos envíos salen de Venezuela, que también, pues, hay una complicidad de Cartel de los Soles, de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, con los productores, pues, las FARC, los disidentes y toda esa gente que está por acá de traslado de vivos, trasiegos, de drogas a Estados Unidos. Entonces, claro que ahí hay complicidad, ¿verdad? Y creo que lo que puede haber detrás de la decisión de entregar a, apresar a Juan Orlando Hernández y que probablemente haya sido, con la complacencia de las nuevas autoridades hondureñas, sacar, sacar de juego a Juan Orlando Hernández y hacer una nueva, digamos, un nuevo reacomodamiento de las piezas en Centroamérica, dirigido desde Venezuela, por el Cartel de los Soles. Me gustaría que hay una declaración de un narcotraficante que está preso en Honduras, en Estados Unidos, donde señala, pues, que el cartel de Sinaloa financió parte de la campaña de la Sinaloa con dos millones de dólares. Entonces, por ahí podría ser, pues, una de las cosas que se estén manejando desde ya el narcotráfico. Bueno, sin duda alguna, Estados Unidos debe de conocer específicamente la ruta, ¿verdad? De esta droga, incluso, pues, del lavado de dinero que ya a algunos funcionarios nicaragüenses se les ha señalado. Sin embargo, creo usted, ya adelantándome, ¿verdad? Los hechos que Juan Orlando Hernández podría mencionar a Nicaragua, incluso a Daniel Ortega, en estas relaciones, en estos delitos que se le está acusando. Sí, el que está capturado por esos delitos y va hacia Estados Unidos, lo que le queda es cooperar para tener alguna ventaja en el sistema penitenciario norteamericano. Los vínculos de Ortega con el narcotráfico no son desde ahorita. Es decir, en los 80, acordémonos que Pablo Escobar y los principales líderes del cartel de Medellín vivieron en Nicaragua. Hay fotos, pues, que documentan toda esa ventaja de Escobar en Managua. En algunas declaraciones de Chapo Guzmán, creo que menciona a Ortega y un envío de seis toneladas de ocaína desde Venezuela a Managua. Y hay otras series. Puedo decir, los Estados Unidos manejan toda la ruta. Hay documentación que habla sobre la ruta marítima, aérea, terrestre. Pero nada, es decir, para nadie, hay un secreto que la principal ruta es terrestre a través de Nicaragua y que a través de la carretera monamericana, en los furgones que mueven mercancía y todo eso. El hecho de que hayan capturado en El Salvador el año pasado dos furgones con drogas que se fue cargada en Chinandega, de acuerdo a las declaraciones de la gente que capturaron, pues eso te indica que ya Nicaragua no es un lugar de tránsito, sino que es una bodega también. Es casi público ya, con todas las informaciones. El hecho de que el secretario de Estado del año pasado había dicho que el principal lavador de dinero era la familia presidencial, que toda la plata la están sacando fuera de la frontera de Nicaragua. Yo creo que es lo que acabas de decir. Es decir, aunque sea considerado los resultados de las elecciones del 7-11 es ilegítimo, pero están en el poder, pues son presidentes en funciones. Entonces no hay, digamos, una política de los Estados Unidos de capturar presidentes. Aunque en el caso de Nicolás Maduro, Donald Trump puso hasta 15 millones de dólares de precio a su cabeza, pero este gobierno no creo que se detuve a hacer eso, sobre todo en Latinoamérica. una vez saliendo del poder, como en el caso de don Hernando Hernández, ya estaban cosas que después se vio, pero ya una vez que él está fuera del poder, entonces probablemente sea por eso. Es más, ha sancionado a la Rosaria, a Rocío. ¿Podría entonces Ortega en un futuro, en caso de que se logre sacar, pues verdad, de este poder en el que se ha atornillado, podría Ortega terminar con esta imagen tan fuerte también? Creo que esa sería la felicidad más grande para el pueblo de Nicaragua, verlo caminar así con pasitos cortos y con grilletes en las manos y en las piezas, creo que esa sería una agradable noticia para los nicaragüenses. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre la detención del expresidente Juan Orlando Hernández, y si creen que los delitos de Hernández podrían salpicar a las autoridades de Nicaragua. Escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. ¿Qué se puede esperar? Todo es posible. Aquí nadie es inocente del que está al frente del Estado, ni dudarlo. ¿Qué más podemos esperar? Eso es así, desde los ochenta Daniel Ortega ha sido un narcotraficante y hasta el día de hoy es un narcotraficante. Qué bueno que sí lo pudieron hacer y lograr detenerlo, porque también este señor, Juan Orlando Hernández, tiene que cantar, porque ahí tiene que, esa droga tenía que pasar por Nicaragua, entonces ahí tiene que salir manchado el comandante. Y yo no sé qué esperan para arrestar a Daniel Ortega también, porque Daniel Ortega, a pesar de que es ilegítimo, y es un narcotraficante también, no sé por qué a Ortega no lo arrestan también, deberían de ser parejos. Bueno, esto es un gran éxito que hayan capturado su corrupto. Quiero saber que antes fue que lo capturaron, si fue en Nicaragua, si en otro país, porque aquí en Nicaragua, este Muglin, está perro rabioso que, defendiendo a los asesinos, duro a él, porque aquí está otro asesino que los protó, y fue así, que en Ruy es cierto que lo capturaron fue un gran éxito ahí, ahora que me encanta capturar a Nicolás Maduro y a Daniel. Yo pienso que este Juan, este presidente de Honduras, que los capturaron ahorita, traficaba droga por tierra, agua, nicaragüense, y ¿cómo que si nada? Como él era el presidente de Honduras, entonces me imagino que le llamaba a Daniel Ortega, el presidente, hey, mira Daniel, déjame pasar tantas cosas ahí, llevo un negocio, déjalo pasar, por favor, y a él, pues normal, accedía a lo que Orlando Hernández le decía. También en Nicaragua, una parte dejan pasar de droga y otra parte agarran, y agarran a los más babosos. Aquí en Nicaragua, pues en realidad, unos a la huya y otros a la cabulla. Olvídense que aquí todo es color de rosa, que agarran tanta gente con millones de dólares con droga, si una parte pasa y una parte va a dar para despistar. Ese es mi opinión sobre este tema que hemos hablado. Mayor, ¿y cómo quedan las relaciones entre Nicaragua y Honduras después de esta situación con Juan Orlando Hernández? Y bueno, al ver también cómo está actuando el gobierno de Xiomara Castro, que hasta el momento parece estar bastante dispuesta a entregar a Hernández a las autoridades estadounidenses. Sí, eso es la punta del iceberg, o sea, el trate de Juan Orlando viene en una cantidad mayor de gente que está vinculada al narcotráfico. Acordate que el que lo ejecuta la captura es el general Ramón Savillón, que era el jefe de la policía y que Juan Orlando lo corrió, ¿verdad?, de su cargo, jefe de la policía de Honduras. Estuve en Nicaragua, en Managua, en una reunión y eso, y que estuve en el exilio, imagínate, cinco años, solo exiliado y regresó ahorita, pues, que Xiomara Castro le opreció la Ministeria de Seguridad, la Secretaría de Seguridad. Entonces, hay afinidad política, hay afinidad ideológica, como te digo, apartan a uno, pero vienen otros. Entonces, yo creo que la relación se fortalece entre Mérsela y Xiomara Castro y Daniel Ortega. Y, por supuesto, Nicolás Maduro y el cartel de los solos. No me queda ninguna duda de eso. ¿Solamente sacaron del juego prácticamente a Juan Orlando Hernández y, bueno, y a sus hermanos que ya también está...? Bueno, ese está preso de cadenas perpetuas a más 30 años. Ese está listo y servido. Ese ya estaba fuera de juego y hubo otras cantidades de narcotráficantes de Honduras. Los Vallevalles, por ejemplo, que era uno de los carteles más poderosos y lo mismo que los cachillos, que eran los Ribera Maradiaga, que también eran los dos carteles más grandes que eran en Honduras. Casi todos están presos. Todos, por decirlo. Sin embargo, Juan Orlando Hernández, pues, goza de inmunidad debido, pues, que es diputado ante el Parlamento Centroamericano. ¿Cuál es el proceso que se le debe de continuar a Juan Orlando Hernández para realmente que pueda responder por estos delitos? Bueno, yo creo que tiene que pasar por el Parlacén, el desafuero, la extradición tiene que pasar por el Congreso hondureño, la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahí es donde se va a ver si los cálculos que hizo Hernández de confiar en la fuerza del partido y en la gente que está ahí en esas instituciones, si valió la pena confiar. Yo lo que creo es que siempre hay una máxima en esto. Rey muerto, rey puesto. Ya, y ya saliendo pierde el poder y pierde todas las posibilidades que te da el estar al frente del gobierno, que es poner, dar cargo, puesto, etcétera, pues. Entonces, eso siempre es un mecanismo de cooptación de la gente. Ya, nadie va a ponerse en contra ahorita del gobierno y no sé si el Partido Nacional se vaya a arriesgar, pues, a involucrarse con Hernández, tomando en cuenta de que el hermano es reo confeso. Bueno, muchas gracias, mayor. Muy amable. Cómo no. Ok, chao. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. La región departamental de salud de Choluteca, Honduras, informó que estarán vacunando contra el COVID-19 a la población nicaragüense mayor de 12 años. Mediante un comunicado, las autoridades sanitarias hondureñas indicaron que estarán aplicando la primera y segunda dosis de la vacuna moderna y la vacuna de refuerzo. Los nicaragüenses interesados pueden acudir a los establecimientos de salud de los municipios fronterizos de El Triunfo y San Marcos de Colón. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.